Dengue es una problemática nacional y de todas las Américas. Ustedes saben que es el brote epidémico más importante de los últimos años en las Américas. La Argentina transita el brote más importante también y la provincia de Mendoza es su primera temporada con casos autóctonos de dengue. Tenemos hasta el momento, desde la semana 31, que se cuentan los casos, 4.100 casos confirmados. En cinco departamentos tenemos situación de brote, que son los departamentos del área metropolitana, Guaymallén, Capital, Goye Cruz, Las Heras y Ciudad de San Rafael. No todo el departamento de San Rafael, pero sí tenemos más casos en la Ciudad de San Rafael. Hasta ahora tenemos dos casos confirmados por dengue y dos personas fallecidas infectadas por dengue que se está investigando la causa de fallecimiento. Los signos de alarma son el sangrado, el dolor abdominal persistente, el vómito incoercible. En ese caso, los pacientes que están infectados por dengue, que saben que están ya diagnosticados, tienen que concurrir rápidamente al hospital porque estos son signos de alarma. Y generalmente las complicaciones sobrevienen cuando baja la fiebre, que nosotros llamamos a esa fase, fase crítica de la enfermedad. Sin embargo, la mortalidad en la Argentina se ha visto en todos los grupos etarios. Por supuesto que es mayor en los pacientes más añosos porque son grupo de riesgo, pero también tener enfermedades o comórbidas, lo mismo que pasaba en el COVID, también puede agravar la situación.